Otra superproducción R.C.N. Caballero con los hombres. Galante con las mujeres. Pierlo con los niños. Implacable con los malvados. Así es, Calimán, el hombre increíble. En su nueva aventura, el Valle de los Vampiros. El Valle de los Vampiros. Interpretado estelarmente por la bella actriz del cine nacional, Carmelita González. Eduardo Arozamena. Luis de Alba. Ophelia de la Fuente. Ketty Valdés. Y como narrador, Isidro Olase. E interpretando a Calimán. El propio Calimán. Un libreto original de Víctor Fox. ¡CALIMÁN! 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 Y la joven habían intentado huir por los túneles subterráneos, tratando de llegar a las fosas que rodeaban al castillo. Pero los guardias le cerraban el paso. Calimán tenía que enfrentarse a los asesinos que los atacaban con lanzas. Los puños de acero del hombre increíble rompían mandíbulas. Pero la superioridad numérica de los atacantes obligaba a Calimán a un último intento de salvación. Valido de su prodigiosa fuerza, Calimán desprendió un pesado madero que sostenía el techo del túnel. Al instante provocaba un derrumbe que sepultaba a todos los guardias. Por el momento estaban salvados. Pero la única salida de los túneles había quedado obstruida por el derrumbe. Calimán decidía entonces regresar a la torre del castillo. Y seguido de la joven rude tornel, subían por la larga escalinata. Es extraño. Un gran silencio invade el castillo. Ahí, Calimán. Es uno de los salones de la torre. Sí. Tal vez por uno de los ventanales podamos escapar. Vamos. Vamos. Avanzaron cautelosamente. Calimán escudriñaba hacia todos los rincones. Pero no apenas hubieron cruzado la puerta cuando... Calimán. ¿Eh? La puerta. La puerta se cerró. Calimán se lanzó rápido contra la pesada puerta, pero... ¿Dónde está? Herméticamente cerrada. Un mecanismo secreto la mantiene firme. ¿Qué significa esto? Esa risa. Esa risa. Es el conde Bartók. Calimán y rude tornel quedaron paralizados por la sorpresa. Ante ellos surgía la siniestra figura del conde Bartók. Buenas noches, amigos míos. Bienvenidos a mis dominios. El conde Bartók. Caímos en la trampa, Raúl. Al fin termina la persecución, mi canta. Ha llegado pues el momento de la venganza. El conde Bartók avanzaba hacia ellos... ...arrastrando su larga capa escarlata... ...que semejaba a gigantescas alas de vampiro. Detrás de él, surgiendo de los cortinajes de terciopelo... ...aparecía la esbelta figura de Jéssica. Jéssica. Mi fiel Jéssica. Esta noche la suerte nos favorece. Nuestros amigos cayeron inocentemente en la trampa. Debemos disfrutar plenamente este momento... ...en el que al fin Calimán... ...el odiado enemigo... ...está en nuestro poder. Y mi adorada Ruth... ...a quien profeso una pasión incontenible... ...al fin será mía. Jamás. Jamás, maldito. Mi adorada Ruth. ¿Es que aún en tu corazón se anida alguna esperanza? Ja, 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 ja. Estamos solos. Completamente solos los cuatro. Ya que Calimán... ...se ha encargado de aniquilar a todos mis guardias. Así es, señor. Quedaron sepultados en los túneles. Calimán. Confieso que nunca jamás conocí a un mortal tan peligroso... ...tan sagaz, tan inteligente y astuto como a ustedes. Es por eso que mi victoria será aún más esplendorosa. ¿Victoria, dices? Yo en su lugar no estaría tan confiado. ¿Qué puede usted hacer ahora para salvarse? Está atrapado en este salón. Solos los cuatro. Maravilloso, ¿verdad, Jessica? Se olvida de Jorvik. Él puede... ¡Jorvik! ¡Jorvik! ¡Jéssica! Mi fiel Jessica. Jessica, muestra a Calimán lo que queda del miserable jorobado. Jessica, con una sonrisa diabólica, avanzó... ...y apartando los gruesos cortinajes de terciopelo rojo... ...mostró algo... ...como un cuerpo destrozado... ...una masa sanguinolenta. Aquí tienen a Jorvik. ¡Jorvik! Calimán, mire. ¡Mire! Está muerto. Horriblemente mutilado. Una masa sanguinolenta es todo lo que queda de Jorvik. ¡Bestia! Bestia asesina que no respeta siquiera a sus cómplices. Jorvik cometió muchos errores. Y la muerte fue su pago. Ahora el miserable jorobado... ...estará haciéndole compañía a la bruja Amadea en el infierno. Era diabólica la risa del conde Bartók. Los azules ojos de Calimán estaban fijos en aquel cerro de ultratumba. Luego, el siniestro personaje se aproximó a Ruth de Tornel. Ha llegado al fin el momento en que Ruth de Tornel se convertirá en la condesa de Bartók. ¡Déjeme! ¡Déjela! ¡Déjela que antes que ponga sus repulsivas manos encima, tendrá que matarlo! ¡Matarlo! ¿Has oído eso, Jessica? Calimán pide la muerte. ¡Justo la idea que anida en tu mente, Jessica! ¡Justo, señor! ¡Justo! Calimán, esta noche morirás. Calimán y Ruth de Tornel permanecían inmóviles frente a aquellos asesinos diabólicos y en vano el hombre increíble buscaba un punto de salvación. Dime, Jessica, ¿no es hermosa? ¿No es hermosa la luna llena que brilla pálida en el cielo oscuro? Hermosa, muy hermosa. Mi cuerpo se estremece al pensar que muy pronto saciaré mi espantosa sedesangre. Siento ya en mis secos labios el calor de la sangre que resbalará lentamente por mi garganta, inyectándome esa vida inmortal. De pronto, un rumor, un rumor de gritos confundidos con el viento que barría los páramos hizo reaccionar al conde Bartók. ¡Mira! ¡Mira, Jessica! Por los páramos avanza una multitud, gritan enloquecidos y furiosos. Así es, señor. Vienen armados de antorcha. ¡Ánimo, Ruth, ánimo! El doble enterro viene en nuestra ayuda. ¡Imbéciles! ¡Necios! ¿Creen tener valor para enfrentarse a mí? Durante siglos han vivido bajo el terror de mis poderes. Ellos simbolizan la justicia que aniquilará el mal. ¡Ja, ja, ja, ja! Que se acerquen, que intenten llegar a mí y los convertiré en cenizas. No hay poder sobre la tierra que se interponga a mis deseos. ¡Sí lo hay! El nombre y la justicia del todopoderoso. Invoca él, pues, tu alma, Calimán, que ha llegado la hora de tu muerte. ¡Jéssica, muerte! ¡Muerte y sangre en esta noche de luna llena! ¡Sí, sí, muerte y sangre! ¡Muerte y sangre! ¡Calimán! ¿Con qué armas defenderás tu vida? ¿Cómo vencerás al Conde Bartók si soy un sepulso? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mira! ¡Mira, Calimán! ¡Qué grande es mi poder! ¡Ja, ja, ja, ja! Y ante los ojos de Calimán y Rude Tornel, el Conde Bartók y la diabólica Jéssica se transformaron en vampiros. ¡Calimán! ¡Es Calimán, mire! Se han transformado en vampiros. Vampiros que vuelan sobre nosotros. ¡Valor, Rude, valor! No los dejaremos que claren sus filosos colmillos en nuestras gargantas. ¡Era una escena diabólica, infernal! El Conde Bartók y Jéssica, transformados en vampiros, agitaban sus negras. Alas girando sobre Calimán y Rude Tornel. La joven creyó enloquecer de pánico mientras Calimán cuidaba que no los atacaran. Pero estaban atrapados ante los siniestros vampiros humanos. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Fuerte! 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 ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Para la noche! ¡No se mueva, Ruth! ¡No se mueva! ¡Que yo quitaré que no la ataquen! ¡Cuidado! ¡Cuidado! Y afuera, los páramos se veían invadidos por los aldeanos, que armados de antorchas avanzaban hacia el castillo empurecido. El pequeño Solín, Jim Preston y el alcalde, los dirigían. ¡Aquí al castillo, hermano! ¡Ya muera, Calimán! ¡Calimán! ¡Adelante, hermanos! ¡Adelante! ¡Vamos a empezar la justicia de Dios! ¡Adelante! ¡Aquí al castillo! ¡Fuerte! 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 Calimán recuperaba desesperadamente para evitar que el jonde Bartók y Gésica, transformados en vampiros, clavaran en ellos sus filosos colonizos. ¡Calimán! ¡Nos atacan! ¡Nos van a matar! ¡No se muevan! ¡Rust! ¡Que mientras pueda luchar, no descarreque la mater! Los vampiros volaban sobre ellos enloquecidos Agitando sus negras alas Calimán sentía que las fuerzas lo abandonaban cuando... ¡Mire! Los aldeanos arrogan antorchas contra el castillo ¡Fuego! ¡Fuego! Las antorchas lanzadas por los aldeanos entraban a aquel gran salón Incendiando los cortinajes de terciopelo Y de pronto, las negras alas de los vampiros empezaron a arder ¡No! ¡Fuego, bendito! ¡Déjame! ¡Fielos santos! ¡Miren! ¡Los vampiros arden en llamas! ¡Sí! ¡Sí están ardiendo! Fue entonces cuando el conde Bartók y Jessica volvieron a su figura original Recobraron su forma humana y estaban envueltos entre las llamas Entre el fuego que los devoraba ¡No! 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 Eran dos antorchas humanas que se azotaban enloquecidas El salón entero era una hoguera Y Calimán decidió ¡Rud! ¡Saltemos por la ventana! ¡Pronto! En una fracción de seguro Calimán tomó a Rude Tornel en sus brazos Y se lanzó por el ventanal Cayeron al pozo que rodeaba el castillo Y Calimán nadó desesperadamente llevando consigo a Rude Tornel ¡Alejémonos del castillo! ¡Que arden llamas! ¡Calimán! ¡Rud! Calimán alcanzó la orilla y trabajosamente salió a tierra Ayudando a Rude Tornel a incorporarse ¡Rud! ¡Rud! ¡Escúchenme bien! Tengo que regresar al castillo ¡No, Calimán! ¿Para qué? Debo ir hasta la tumba de los bandidos A la tumba subterránea A rescatar al inspector Tocas Debo hacerlo antes de que el castillo se derrumbe Los aldeanos miraban impresionados Como el gigantesco castillo de Boyer ardía en llamas Era una gigantesca hornaza Nadie se dará con vida Es un infierno Sí, Calimán ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Ahí! ¡Mira, muchachos! ¡Ahí viene Calimán! De entre la gigantesca hornaza Surgía la figura de Calimán Cargando sobre sus hombros al inspector Tocas Y ayudando a Rude ¡Calimán! ¡Calimán! ¡Es impreso! ¡Ayuda, Rude! ¡Vamos, ayúdela! ¡Rude! ¡Mi vida, mi vida! ¿Estás bien? ¿Y si bien? ¡Oh, abrázame! ¡Abrázame fuerte! ¡No me dejes pensar en nada! ¡Vas a estar entre sus brazos! ¡Viva! ¡Cálmate! ¡El peligro ha pasado! ¡Cálmate, Rude! ¡Calimán! ¿Dónde está el Conde Bartók? ¿El Conde Bartók? El sinistro vampiro humano está allí En el castillo maldito En su mundo de terror y muerte Junto con la diabolica Jessica Compasso de la cama ¡Oh, mira, Calimán! ¡Ese castillo va a derrumbarse! ¡Mira! El lúgubre castillo de Boyer El nido de los vampiros humanos Se derrumbaba envuelto en llamas Y todos Todos escucharon perfectamente Los gritos de muerte del Conde Bartók y Jessica Que desaparecían entre las llamas El fuego ardió durante mucho tiempo Luego Fue apagándose Convirtiéndose en cenizas Gracias Gracias, Calimán Por ahuyentar la cobardía Los prejuicios Y supersticiones del pueblo Gracias, Calimán Todos los aldeanos fueron alejándose por los páramos Rumbo al pueblo En cada uno había un gesto de satisfacción De paz De tranquilidad Al fin Después de tantos años La maldición del Valle de los Vampiros Había terminado Calimán permanecía inmóvil Mirando al inspector Douglas Calimán ¿El inspector Está muerto? No No, Salim Anoche cuando me atacó Tuve que dejarlo aletregado Para que no causara más daño Ahora trataré de despertarlo Y borrar de su mente Toda esta horrible pesadilla No comprendo Verás El inspector Fue atacado por los vampiros humanos Su fortaleza física Le evitó morir ¿Entonces Se convirtió en vampiro humano? No No lo creo Simplemente sufrió un shock nervioso Que lo hacía pensar en matar Veía en mí un enemigo Porque antes Me perseguía Crayéndome culpable Y ahora Por medio del hipnotismo A su subconsciente Borraré de su mente Todo lo que ha visto Al día siguiente Calimán y el pequeño Solín Se disponían a abandonar El pueblo de Rimley Calimán Nunca sabré cómo Darle las gracias Señorita Rudy Tornel Puede hacerlo De una manera sencilla Casándose Y dándole felicidad Al señor Preston En eso estamos de acuerdo Calimán Rudy y yo Nos casaremos cuanto antes Pero Jamás olvidaremos Que a usted le debemos Nuestra felicidad Y el recuerdo De los vampiros humanos Los recuerdos amigos míos Deben olvidarse Cuando son nefastos Ustedes solo deben pensar En el presente Y en el porvenir Vamos Vamos Solín Sí señor Vamos Buena suerte Calimán Todo está perfecto Calimán El caso de la esmeralda Queda cerrado al recuperar la joya Su inocencia está aclarada Todo Pero lo que quiero preguntarle es ¿Qué diablos pasó Durante todos estos días Que usted dice Que permanecí dormido? Ya le dije inspector Al llegar al castillo Sufrió un extraño ataque Que lo mantuvo dormido Todos estos días Y cuando despertó El caso estaba resuelto ¿Pero qué historias extrañas Se cuentan en el pueblo Respecto a vampiros humanos? Inspector ¿Usted cree en los vampiros humanos? Por supuesto que no Cuidado Cuidado inspector Recuerde que la fuerza Del vampiro Estriba en el hecho De que nadie cree En su existencia Vamos Solín Vamos Muchachos Vampiros humanos Va Nunca creeré en eso Y Calimán y Solín Se alejaron Y en el horizonte De sus vidas Se vislumbraban Ya nuevas aventuras Nuevas y maravillosas Aventuras de Calimán El hombre Increíble Así fue como presentamos El valle de los vampiros Dentro de nuestra serie Estelar Calimán El hombre Increíble Fue un libreto original De Víctor Fox Con actuación especial De la linda estrella del cine Radio y televisión Carmelita González Como la linda Ruth de Tornel Luis de Alba Como el pequeño Solín El primer actor Eduardo Rosamena Como el misterioso Conde Bartók O Fede de la Fuente Como la mujer Vampiro Jessica La actuación especial De Marcos Ortiz Como el jorobado Jordich Genoveva Pérez Como la repulsiva Bruja Amadea Roberto Reséndiz Como la apuesta Jim Preston Francisco Larue Como el inspector Douglas de Scotland Yard Alejandro Reina Como el alcalde Del pueblo de Ringley Luis Vadillo Como Sir Frederick Rocío Garcel Como Alice Benito Romo Como Mortimer Sergio Morante Como el extraño Señor Smith Delia Begar Como Rosana Brillantemente secundados Por Mónica Miguel Julio Monterde Eduardo González Pliego Carmen Manzano Antonio Muñoz Lero Jaime Garduño Jaime Vega Y un reparto Multiestelar Interpretando a Calimán El propio Calimán En la parte técnica Estuvieron Juan Gerardo Moreno En control José Antonio Macías En musicalización Y Guillermo M. Rodríguez En efectos físicos Y especiales Realizándose la grabación En los estudios De grabadora México Buena rada Por Isidro Olase Y anunciada Por Rafael Alfonso V Esta fue Otra radionovela estelar De producciones RCR Realizada por Alfa Red Reservante ¿aaaaaao ? A Stop